Porque no quieres ser indiferente, te unes a través de esta pantalla. Es un gesto simbólico, pequeño quizá, pero cargado de sentido y de compromiso. Un año más, Manos Unidas nos invita a traer a nuestro corazón la situación que viven muchos hermanos nuestros. No queremos ser indiferentes y dejar en el olvido a tantos millones de personas que sufren por la injusticia, la pobreza, la falta de agua, de alimentación, de educación. Queremos que la injusticia de la desigualdad nos conmueva y nos mueva el compromiso por transformar este mundo en un lugar donde cada ser humano pueda vivir su dignidad. Queremos que, tanto en el norte como en el sur global, entendamos que el mundo tiene que volver a ser la casa común, donde la humanidad entera y la vida que la rodea vean respetados sus derechos. Deseamos vivir sabiendo que los recursos y los remedios son de todos. Que ser prójimos es acercarnos a los demás, comprender, escuchar, ser buenos y generosos con quien nos pueda necesitar, estar atentos al dolor que puedan sufrir las personas. Que somos más humanos si compartimos con los que más lo necesitan. Que en nuestro corazón hay sitio para todos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Él les replicó, Dadles vosotros de comer. Ellos le preguntaron, ¿Vamos a ir a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer? Él les dijo, ¿Cuántos panes tenéis? Id a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron, Cinco y dos peces. Él les mandó que hicieran recostarse a la gente sobre la hierba en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de ciento y de cincuenta. Y tomando los cinco panes y los dos peces, Alzó la mirada al cielo, Pronunció la bendición, Partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre todos los dos peces. Comieron todos y se saciaron. Es palabra del Señor. Como los discípulos, No podemos despreocuparnos de la realidad De tantas personas que carecen de lo necesario. Jesús nos invita a soñar que las cosas Pueden ser distintas a como parecen a primera vista. Él cree en la capacidad del ser humano Para compadecerse e implicarse en la realidad. Con Él y con nuestros pocos panes y peces Hacemos posible el milagro de la solidaridad. Este año Nos hacemos prójimos De nuestros hermanos y hermanas de la India Querido Padre Dios Tú eres Padre de todas las personas Y a cada uno nos quieres como somos Ayúdanos a ver A los demás con tu misma mirada Que no hagamos distinciones Que sepamos ver Lo que tienen de bueno Que el amor que tú nos enseñas A través de Jesús Este siempre en nuestro corazón Y que podamos ayudar Defender y acompañar A quienes sufren desigualdades Que aprendamos a compartir Y a sentirnos como una sola familia humana Terminamos con este vídeo Dando gracias al Señor Porque somos manos unidas Que se multiplican Y eligen Luchar contra la indiferencia Gracias por elegirme Por cuidarme tanto Y por no irte Gracias por no decirme Todo aquello que me pone siempre triste Por estar siempre a mi lado Sin pedirme explicación Por hacer que un día malo sea el mejor No paro de decirte Gracias por elegirme Gracias por no fallarme Aunque a mí la suerte nunca me acompañe Por juntar todos los trozos De las cosas que rompí Y olvidar lo que nunca quise decir Y quiero repetirte Gracias por elegirme Si me pierdo en el camino Me iluminas con color Y ese frío que me hiela Ahora es calor Solo decirte Solo decirte Gracias por elegirme Gracias por escucharme Y fingir que lo que digo Es importante Por seguir aquí a mi lado Sin guardar ningún rencor Y cambiar por alegría Mi dolor No quiero irme Gracias por elegirme 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 gracias Gracias por ver el video.